Felices para siempre, anteriormente en Días de Nuestras Gotitas. Aprendimos que San Pegajoso sueña con salir del depósito de relaves para así poder dañar el medio ambiente natural con su malvada pandilla contaminadora. Pero su sueño es nuestra pesadilla. Y para evitar que su terrible sueño alguna vez se vuelva realidad, un grupo especial de héroes ha unido fuerzas. Los Guerreros del Agua están aquí para salvar el día. Desde mineros en el sitio hasta técnicos en sus laboratorios y oficinas, nuestros Guerreros del Agua trabajan juntos para implementar tecnologías innovadoras como Ecotales. Esto reduce significativamente el espacio oculto que se encuentra disponible en los relaves para San Pegajoso y Contaminadora, y la pandilla reduce drásticamente su tamaño. Sin tener dónde ocultarse, la pandilla contaminadora es retirada de los relaves y enviada a prisión. Resistirse es inútil. Pronto se reforman y rehabilitan. Los anteriores miembros de la pandilla ven la luz y le dan un giro a sus vidas, para no tener que volver nunca más al depósito de relaves. Un depósito de relaves más pequeño también significa menos oportunidad de que Hippie H2O se contamine. Más hippies se mantienen libres y permanecen en el ciclo hidrológico natural. Algunos hippies continúan llegando a los relaves, y San Pegajoso intenta corromperlos, pero no sirve de nada. Ellos prefieren unirse a Rita Reciclada y trabajar con ella. San Pegajoso se detuvo en su intento por salir. Él está solo e indefenso. Tras ver la exitosa transformación de Dave Drenaje, los guerreros del agua trajeron una unidad de reciclaje móvil subterránea para ayudar a sus amigos a ponerse en forma también. Ahora todos tienen el bichito del reciclaje, y muchos de ellos continúan realizando trabajos subterráneos en un lugar donde están felices y ocupados, y de donde nunca tendrán que irse. ¿Qué hay de Diva Diamante? Bien, gracias al arduo trabajo de nuestros guerreros del agua y las gotitas en la mina, ella tiene la libertad de quedarse en su lago con sus seres queridos y ayudar a mantener el ecosistema en equilibrio. Su lago se mantiene inmaculado. Lo que es aún mejor, el medio ambiente permanece sin daño alguno, y las comunidades también están felices. Nuestros guerreros del agua han demostrado que trabajando juntos, los mineros, los científicos y la comunidad pueden mantener a nuestras gotitas de agua trabajando de la manera en la que deben, y a salvo de los daños de San Pegajoso. Usted también puede ser un guerrero del agua para nuestras gotitas. Trabajemos juntos para innovar nuestras minas y protejamos nuestra agua para las generaciones futuras. Hagamos avanzar a Goldcorp Tower Zero Water.